... Sí, la verdad que un día muy lindo, buen día para comer fabada además. No es un día caluroso, así que vamos a disfrutar de las costumbres, de la cultura. Para mí esta es casi como una segunda casa. El Centro Asturiano hace un trabajo social excepcional. En Vicente López tenemos una relación bárbara. Son de esas instituciones grandes, pero siempre sensibles a la necesidad de lo social. Y compartimos muchas actividades. Me abren la puerta cada vez que alguien en el municipio lo requiera, así que no podía no estar hoy acá. ¿Estos 105 años? Exactamente. Festejando estos 105 años, como dije, la siento casi como mi casa. Y viene además en familia, viene con mi madre, con uno de mis hijos a disfrutar como un vecino más. Bueno, en estos 105 años hablábamos de que esto ha llevado un gran trabajo por parte de todos los socios, de quienes colaboran día a día. Pero, ¿qué opinión le merece cuando ve a las nuevas generaciones transportar esa cultura, a los pequeños más que nada? Bueno, yo soy hijo de inmigrantes. Mi viejo era calabres. Lo acompañé muchas veces. Él ya no está, pero lo acompañé muchas veces a las reuniones de los centros calabreses. La Argentina es un lugar que abrazó a los inmigrantes respetando su identidad. No hubo guetos, no hubo diferencias, todos tuvieron un lugar. Y tanto los españoles como los italianos y otros europeos hicieron muy grande este país, con mucho esfuerzo. Y tenían estos lugares desde donde conservaban un puente a lo que habían perdido. Hoy las nuevas generaciones ya tienen un vínculo distinto. Sí, las nuevas tecnologías también hacen a que las distancias se acorten. Se acortan, pero además ya no es el nieto de un asturiano, ya no vive la pérdida. Vive esto, ser asturiano en Argentina, disfrutarlo, tener una linda institución. Y para mucha gente que por ahí no tiene una raíz de Asturias, venir acá, disfrutar de un club, integrarse a la cultura. Por eso es tan bueno, me pasa cuando estoy acá en el restaurante, en Paraíso Natural, y por ahí salen las gaitas a la noche y mis hijos me miran con cara de, ¿qué es esto? Por eso, bueno, sostener vivas esas culturas en el presente me parece que es muy bueno, hacia nuestra propia identidad. Bueno, para cerrar, ¿cómo está Vicente López hoy? Creo que muy bien, siempre faltan cosas. Y muy bien, no solamente por lo que hacemos como municipios, sino porque hay una red de instituciones como esta y otras tantas que hacen un gran esfuerzo porque hay un montón de vecinos que cuidan su vereda, tienen su casa linda, abren las persianas todos los días de algún comercio, generan empleo. Yo creo que un sano orgullo de ser vecino de Vicente López y que nosotros tratamos de cuidarlo. En definitiva, en la historia de estas instituciones, en un municipio, cada uno de nosotros está de paso. Así que hay que hacerlo con mucho cuidado. Acabá la despedida Acabá la despedida Y con ella voy pa'